Iniciamos con diputados de distintas bancadas quienes expresaron este lunes que los recursos que reciben por las festividades navideñas son para llevar soluciones a las comunidades desposeídas de sus provincias. Asimismo dijeron que ya se encuentran en los preparativos de las raciones para beneficiar a cientos de personas que como de costumbre acuden a sus oficinas en busca de ayudas. Siempre a los diputados, ustedes saben que le dan algunas raciones alimenticias, el cual la estamos preparando para donarse a las diferentes personas pobres de nuestro pueblo que no dan para nada porque es una tontería pero es un pequeño presente que uno tiene para eso. Siempre van a haber demanda, yo lo que le aconsejo a cada compañero mío, colega diputado es que uno tiene que hacer lo que uno puede y yo vivo pues desde que empieza el año, vivo ahorrando, vivo administrándome para que a final de año en diciembre todos los compañeros especialmente en la provincia de San Cristóbal puedan tener su cena. De acuerdo a informaciones de la Cámara de Diputados adquirió un total de 101.8 millones de pesos en alimentos y bebidas alcohólicas para distribuirlos por motivo de la Navidad.